Saludos a Scott y bienvenidos a un nuevo año con MovieSquad y hoy estoy con Guarra Felicidades a todos Bueno sí, felicidades también a ti, gracias por nuevamente renovar el contacto con nosotros Hoy vamos a estar hablando en detalle de lo que fue la película Matrix Resurrections que está ahora mismo disponible en cines y hasta el 21 de enero en HBO Max Así que vamos a estar hablando, desde ahora lo digo mi gente, con spoilers Así que ya saben, si no quieren spoilers, sálquense en el video, vean la película y regresen para acá Así que hermano, que película tan mala Bueno, como he dicho anteriormente, no soy el fanático número uno de Matrix y vine a verla hace como tres semanas atrás Pero las viste, las viste y las tiene ahí fresquecitas Y by the way que la uno y la dos me encantaron Pero esta cuarta Es que como que quisieron Literalmente O Es que no sé ni cómo explicarlo Es como un remake, no remake De la uno O sea, no sé Ellos lo que quisieron es ver si esta franquicia le pueden sacar más chavos, que es la realidad Ver si pueden sacarle más chavos con una secuela slash precuela Porque se supone que es como la continuación Porque Neo ya está súper viejo Que by the way, quiero criticar directamente que no me gustó Que Neo se parecía demasiado a John Wick Creo que eso fue algo bastante fatal Como que yo estaba viendo la película y yo veía a John Wick Y para mí eso fue el primer error de la película Sabes que la película me recordó mucho a Free Guy Que es una película que también fue del 2021 Y el problema está en que Ellos quisieron hacer una crítica social A lo que son las redes sociales Porque eso lo vemos sumamente claro Pero esta película realmente Si es que tenía alguna importancia para la saga La debían haber hecho hace 10 años atrás Y a pesar de que no hubiese sido un cambio fundamental Pero tener a Hugo Weaving Creo que hubiese añadido un poquito más a la trama Que el que hace a Daniel Smith Que miren, mi gente A mí me encanta a Jonathan Groff como actor y como cantante Pero créanme que si hubiese estado Hugo Weaving Él le hubiese dado otra dimensión a la película Nuevamente, no es que la película hubiese cambiado Del cielo a la tierra Porque el problema esencial que tiene la película Es el guión Y por eso fue que Hugo Weaving no regresó a hacer Daniel Smith Pero En la realidad El guión estuvo bastante malito Me dio pena que Yaya Abdul Que hace de Morpheus Un personaje tan importante Y para mí tampoco lució en la película Realmente muchos de los personajes Nuevos, entre comillas No lucieron Porque el guión simplemente no estaba para ellos O sea, el guión estaba para Como quien dice ser Un refrito De la primera de Matrix Con tecnología nueva E incluso Neil Patrick Harris Que será lo que están hablando antes de empezar Que es el analista Está chévere Pero tampoco es un personaje Memorable Que eso lo estamos discutiendo sumamente claro Bueno, es que Volvemos O sea, Hollywood sí le puede sacar dinero A toda esta franquicia clásica Memorables de todos los tiempos Pero Si no tienes O sea, una buena idea O algo que O sea Que Una evolución Sin dejar al lado Al fanático Per se Claro Mano, no hagan estas cosas Yo no sé Cómo la ha ido En la taquilla No la ha ido También No No la ha ido también De hecho Creo que fue una de las películas Más pirateadas En La semana que salió Eso ya yo lo veía venir Porque la realidad es que Como Como dijimos también Detrás de cámara Dune fue el preview Para que esto sucediera Exacto Y pues Bueno Siento que El fanático Per se Tiene que ver esta película Obligado O sea Porque Es parte de la saga Esto Pero No es algo que Yo volvería a ver Tal vez si yo Volviese a revisitar Matrix Sería la 1 La 2 Si acaso Porque yo no soy No soy un gran fanático De eso Pero nada Como dijiste Neil Patrick Fue como que Lo mejorcito De la película Y tampoco Algo que me Molestó Slash De la película Fue Trinity Si Trinity No estaba El nivel De De lo que Es Trinity O sea En las primeras Dos películas Ella es bien Verás Acá No sé Como que No Y Hablando Claro Esta película Ellos trataron De tirarla A ver si podían Como que volver A resurgir Con Matrix Pero es que El problema De Matrix Fue que Tú vienes De Revolution Que es la tercera Si no me equivoco Que para mí También fue Bastante malita Y entonces Esta nueva Tú realmente Cuando viste El primer trailer No veías La importancia De por qué Hacer la película O sea Que también Ese es el otro Gran problema Que tiene Esta secuela Para mí A mí me costó Ver esta película O sea Cuando te digo Me costó Fue que Yo la empecé A ver Vi como Veinticinco minutos Dije Que yo estoy viendo La apagué Y me fui La vi por HBO Max Y entonces Estuve como Tres días Tratando de verla La aplicación HBO Max En el teléfono Es una porquería Porque Es la realidad Y también En la computadora Me dio un poco De problema Pero Por fin Pude verla En computadora Y fue como Un trago amargo O sea Creo que en este momento Hubiese preferido Tomar la pastilla azul Ser un ignorante De que esta película Sucedió Bueno Yo intenté Yo hermano Yo me di el shot Completo De ver la película Completa Para salir de esto Pero Es que no hay nada O sea Nada como que No hay una pelea Memorable Nada O sea Y el encuentro Entre Morpheus Y Neo Que eso debe ser La cosa más épica De la película Para mí Se sintió Tan por Tan underwhelming Que básicamente Es decir Como que No tuve No tuve El efecto Punto Fue como que Estos dos tipos Random Se encontraron Y ya Pero eso debió ser Un momento Donde en la película Tu dices Anda Parcireta Lo que está pasando O sea El encuentro Entre Morpheus Y Neo Tiene que ser Algo A nivel De De como Quien dice Conocer a un presidente Algo así O Una leyenda O sea Un role model O sea Algo Algo que te va a cambiar En la vida Y Tú sabes Nuevamente Como digo Jaya Abdul Excelente actor Pero no lució No lució Las peleas nuevamente Tampoco lucieron A mí hasta los sonidos Como que De los disparos Como que Ni me convencieron Como que Realmente fue una película Que no me gustó Yo sé que no me iba a gustar Porque es que El segundo trailer Fue El mejor trailer De los dos Pero ya había hecho Tanto daño El primero Que Vamos a ver esto Por verlo Y por Hablar de ello Pero bueno Incluso la música La música a mí Yo estaba Como que Oye La canción Creo que White Rabbit White Rabbit La del trailer Es lo mejor Es lo mejor Totalmente O sea A mí me gustó Esa canción Solamente Esa canción Sí Y recuerdo Que cuando Salió el primer trailer Mucha gente Lo estaba criticando Sí Realmente Es la mejor Sí ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que Volvemos Matrix 1 y 2 Fueron tan buenas Que cuando tú ves Matrix Resolution Nada más El primer trailer Tú dices ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces Nuevamente No vemos los personajes Claves O sea No vemos A Morpheus No vemos O sea Lo vemos Pero no lo vemos Me explico O sea Vemos un tipo Que está disfrazado Como Warpheus Pero no te vende El personaje Vemos un Agent Smith Que no sabemos Que es Agent Smith Básicamente Está el segundo trailer Literal Hay un par de cositas Los efectos Había un par de efectos Que no me gustaron O sea Cuando Cuando matan Al analista En que Él da como un Bafel Eso se vio Tan Malísimo Yo estaba Y si tú crees Que eso O sea Eso estuvo mal Pero Pero Hablar sobre No lo defienden No lo defienden Eso fue malísimo Hay que volver Al guión Y es como Yo había hablado Con un compañero Que Estamos Esta película Salió En un momento Diferente A lo que fueron En la trilogía anterior Exacto Y cuando tú me pones Que Trinity The Chosen One Parte 2 Sí Es como que Guau Podía haber hecho Otra cosa Con Trinity Misma Sí Como que Si ellos no están juntos No pueden Sí Esa parte fue como que Mira Eso lo sacaron Reciclado De como Tres películas más Totalmente Bueno No Volvemos El guión Es tan malo Que no salva Ningún personaje Ni siquiera Sus protagonistas Esta película Hizo Que Revolutions Sea buena Eso Sí A ese nivel Y yo digo Que Revolutions Lo único bueno Que tiene Es en la pelea final Con Angie Smith Sí Sí Eso Eso También Agent Smith Y Neo Se supone Que es una Conexión Súper Brutal Y acá Tampoco Pero nada Vamos a ir a lo que es la puntuación Ya porque Si no Me terminan Censurando el video Pero bueno Qué puntuación le damos Yo creo Yo le di en mi First reaction Un 6 Oí por ahí Que le diste Un 5 Vamos a ganar Con un 5 y medio Sí Para cuadrar Tú sabes Para cuadrar Pero H H H Estos sonos Venerosos Sí Estamos siendo muy generosos Así que nada Mi gente Eso ha sido todo Por ahora Dale like Comenta Comparte Suscríbete al canal Dale a la campanita Y nada Mi gente Nos vemos en otro video De Moviespad Wow No